Hola Piscis, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestra lectura general. Vamos a ver la energía que viene para ti en estos días. Tienes la carta del juicio. Noticias, Piscis, noticias, pero también puede ser el regreso de una situación o el regreso de alguien en tu vida. Vale, hay una sorpresa esta semana. ¿Ven? Esas noticias van a traer una gran sorpresa a Piscis. Vamos a ver si es positiva o si es negativa. La carta del siete de oro también te habla de karma, situaciones de destino, el karma. Alguna situación que para ti va a ser muy, muy inesperada, pero una situación por la que tú tienes que pasar. ¿Vale? Una situación, digamos, o una persona por la que tiene que volver a tu vida por algo. ¿Bien? Vamos a verlo exactamente. Vamos a ver exactamente de qué van esas noticias, qué es lo que va a pasar inesperado en la vida de Piscis en esta semana. Vamos a clarificar. La carta del siete de oros. Ya te habla de una situación ahí de improviso, algo que tú no esperas, algo que viene sin que tú lo puedas ver y sin que tú lo puedas detener, sin que tú lo puedas parar esto, ¿eh? En caso que quisieras pararlo. Tienes la carta del diablo en la parte trasera. La carta del emperador refleja el signo de Aries, ¿vale? Por si te resuena con alguien. La carta del emperador también junto al cinco de bastos te dice, hay una situación descontrolada en tu vida. Hay una situación aquí como que se te sale de control, Piscis, ¿vale? Eso puede ser tanto en trabajo o en otro tema personal tuyo. Digamos como que tú quieres tomar el control en tu vida en algo, ¿bien? Fíjate que aquí el emperador está mirando al horizonte, ¿bien? Y está pasando, bueno, está dándole la espalda, digamos, a este cinco de bastos, ¿no? Vale, vamos a ver exactamente qué más, qué situación es, o en caso que sea el regreso de alguien, vamos a verlo. Ahora después, ¿qué persona es? Cinco de copas, hay una desilusión aquí. Si alguien, a ver, Piscis, dicen, alguien quiere una oportunidad de nuevo, ¿vale? Alguien quiere retomar algo contigo que dejó hace tiempo. Esa persona puede ser que tuvieras algún tipo de relación sentimental con ella. Esa persona, siento que algo pasó anteriormente, ¿no? Puede ser incluso que tú dejaras a esta persona porque vieras algo extraño, pasara algo que a ti no te gustara. O puede ser que fuera esa persona la que se fue sin decirte adiós, se fue sin darte explicación ninguna. Siento más eso, ¿eh? Siento como que tú te quedaste con ganas de saber qué es lo que pasó con esta persona. ¿Por qué se fue? Bien, vamos a sacar la última línea de la lectura. Vamos a ver qué más aparece. ¿Qué es lo que trae esta persona ahora? ¿Por qué quiere regresar de nuevo? Tienes la carta del 3 de espadas aquí. Alguien se quedó bastante mal, bastante dolido, ¿eh? Bueno, aquí hay un lazo pendiente. Todavía con esa persona lo quieras o no. ¿Bien? A ver, tú sientes, tú piensas, Piscis, que cuando esa persona salió de tu vida sin darte apenas explicaciones es porque encontró a alguien más, ¿no? Aquí tenemos la carta del 3 de copas que puede hablar de 3 personas, ¿bien? Vale, vamos a ver ahora exactamente qué es lo que trae la vuelta de esa persona, Piscis. Porque yo siento aquí como que esa persona quiere recuperar de nuevo algo que tenía contigo. Pero la decisión última, digamos, es tuya, ¿no? Tú eres la persona ahora, Piscis, que tienes que elegir si tú aceptas de nuevo a esta persona en tu vida o no. Vamos a continuar, vamos a dar luz a esto. Vamos a pedir, vamos a pedir, Piscis, que muestren las energías de esta persona realmente, ¿no? Los intereses de esta persona porque regresa. Si a ti te conviene realmente o no te conviene la vuelta a esta persona. Vamos a abarajar mientras. Dicen, esa persona decidió tomar otro rumbo anteriormente, en un pasado, ¿no? Me muestran un camino que de pronto se bifurca en otro, ¿no? Entonces dicen, esa persona decidió tomar otro rumbo diferente. Tienes la carta de la estrella, representa el signo de acuario. A de espadas, bueno, aquí hay algo que tú no entiendes, ¿no? Hay algo que tú en aquel momento no entendías. La templanza, signo de sagitario. Sí, esa persona, dicen, no te dio respuesta, ¿vale? Tal vez tú preguntaste a esa persona o tal vez tú indagaste el por qué esa persona había cerrado la puerta, había ahí, se había marchado. Pero parece como que esa persona no quiso darte una explicación, no quiso darte una respuesta, o al menos no te dio, no te dio una respuesta clara, ¿no? Directamente puso un final y ya está. Rey de espada, signo de aire, sumo sacerdote, signo de Tauro. Tú has seguido soñando con esa persona, Piscis. Tú has soñado incluso cuando a esa persona le pasaba algo, cuando a esa persona estaba mal, tú lo has soñado. Puede ser en otros casos de Piscis que hayáis soñado con el regreso de esa persona. También siento que esa persona ha soñado contigo. Me muestran como alguien, a ver, no sé si eres tú, Piscis. Me muestran como alguien soñando que sonaba el teléfono y de pronto cogía el teléfono y era esa persona. Mira, de nuevo el 3 de copas. Tú has soñado también verle junto a otra persona. Vale, esa persona puede ser que se marchara lejos, a otra ciudad, o por tema de trabajo, sea una persona que viaja muchísimo. Me dice la letra M. Me dice la letra M. Piscis, ¿quién reconoces tú con la inicial M? En algunos casos, para otros Piscis, me aparece la letra A. Y también letra S y letra O. Fíjate que esa persona aquí, alguien cerró la puerta a la otra persona, vamos, sin decir nada. La fuerza, signo de Leo. Bueno, ya tienes más o menos enfocada qué persona es, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que quiere esa persona de nuevo. Bueno, ya te he dicho que quiere una segunda oportunidad u otra oportunidad. Pero vamos a ver si a ti te interesa o no, Piscis. Para ello, vamos a ver las intenciones de esta persona. ¿Vale? Y así tú ya decides, puedes decidir si te interesa o no te interesa en tu vida. Dicen, tú sabías, en el fondo tú intuías, porque tu intuición es muy alta. Dicen, tú intuías que en algún momento, aunque pasara mucho, mucho tiempo, esa persona tenía que regresar a tu vida. Tienes la carta del 13 oros. Siento que esa persona, bueno, aquí, la persona que se marchó, ¿no? Dejó a la otra parte directamente solo o sola con alguna situación que estaba pasando en aquel entonces. Vale. ¿Qué intención es la vuelta de esa persona? ¿Qué intención nos trae? Dicen, aquí, quiso cortar el lazo de unión que tenía contigo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no le ha sido posible. Incluso, puede ser que esa persona, siento como que quiso olvidarse de ti, pero no le fue posible. También puede ser a la inversa, que, Pisis, tú intentaras olvidarte de esa persona, pero sintieras que no te fue posible, ¿no? Vale. Persona con hijos. Persona con hijos. Incluso, puede ser que el lazo que tenga contigo, Pisis, sea un hijo. En algunos casos, puede ser que tú seas la madre o padre de ese hijo, ¿verdad? O a esa persona, mira, a ver, ¿qué intención trae? Pues, de nuevo, recuperar algo que tenía contigo. Eso está clarísimo. De hecho, veo que esa persona salió de tu vida porque, en aquel entonces, algo pasaba en la cabeza de esa persona. O sea, esa persona podía tener muchísimos problemas, se agobió muchísimo. ¿Y qué es lo que hizo? Lo hizo de la peor manera, ¿no? Es como que cerró la puerta ahí a todo. Vale. A ver, la salida de esa persona de tu vida, dicen, ha sido temporal. ¿Ven? O sea, que el final que hubo aquí, en la relación que tú tenías con esa persona, de algún modo, puede ser que alguno intuyera o supiera que era un final temporal. Esa persona, sí, se agobió muchísimo por una situación que tenía. De pronto, algo ha cambiado en su vida. O sea, parece como que ya ha solucionado ciertas cosas. Lo malo, bueno, entre comillas, malo, que veo, que a ti te dejó a puertas de algo. A ver, en ese momento que esa persona salió, ibais a dar un paso importante. Teníais como pactado algo, teníais preparado algo, estabais dando algún tipo de paso importante, y de pronto, y de pronto, esa persona te deja de la peor manera. Esa persona desaparece. Entonces, claro, tú pudiste quedarte en shock con esto. ¿Tú vas a aceptar la vuelta de esa persona, Pisces? Depende del caso, depende de... Eso ya es decisión tuya, desde luego. Vale, yo te digo que esa persona no ha podido olvidarse de ti. En sí, aparece que vuelve, no, yo no veo mala intención de esa persona. Vale, de hecho, ya te he explicado por qué aparece que desapareció de tu vida. Se les contaron muchísimas cosas, problemas familiares, me dicen, problemas laborales. Puede ser que, en los casos que tuviera, que esa persona tenga algún hijo, problemas con algún hijo o hija. Entonces, bueno, la vida de esa persona en ese momento, en ese entonces, era un caos. Parece como que ya está solucionando temas, entonces, esta persona tiene ahora un poco más la cabeza en su sitio. Esa persona en aquel entonces no podía tener la cabeza en su sitio. Yo sé que tú pensarás, vale, yo no tengo culpa de eso, lo sé. Pero yo te digo la energía de esa persona, lo que ocurrió, el por qué se fue, el por qué se machó, y ya la decisión de que si tú de nuevo aceptas o no aceptas a esa persona, es decisión tuya. Vamos a sacar unas últimas cartitas de este oráculo, como mensaje final para ti, Pisces. Vale, se han caído tres cartas, vamos a verlas. Te mereces un premio. Tu sensualidad es hermosa. Esa persona va a llegar, claro, se fue sin decir adiós, por lo cual sabe que no puede volver así sin más. Siento que esa persona va a volver, va a llegar como ofreciéndote algo o pidiéndote ayuda en algo, puede ser, o sea, con algún tipo de excusa. La muerte y la doncella, invasión, tragresión de límites y dominio. Hay una atracción súper fuerte entre Pifis y esta persona, vale, tómalo como quieras, puede ser tú o puede ser esa persona hacia ti, pero aquí alguien siente una atracción total, ¿vale? La carta de atrás, el amor es extraño. Esa persona y tú, Pifis, de verdad, siento que el lazo no se ha cortado todavía o al menos esa persona lo siente así, ¿vale? Ya tú decides lo que tú quieras aceptar o no en tu vida de nuevo. Aquí os dejo con la lectura, que paséis muy, muy buena semana, Pifis. Nos vemos. Chao.